¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 19 de lo que va a Yaman King hasta el momento o esta opinión y análisis de qué le estamos haciendo a este Yaman King viejito a este camino ninja rumbo a Yaman King del 2021 así que bueno, viene bastante bien la cosa viene bastante bien encaminado a lo que es este camino ninja rumbo al Yaman King del 2021 y bueno, obviamente la reacción se la voy a dejar abajo en el comentario fijado para que puedan ver la reacción sin ningún tipo de problema o sea, con la pantalla en grande, con el audio sin modificar cómo se debe ver una reacción así que bueno, obviamente YouTube rompe un poco las pelotas por decirlo, porque mete strike y esas cosas así que es la única forma que encontré más o menos para ustedes traerles la reacción y la puedan ver tranquilamente y acá en YouTube dejamos lo que es la opinión general y si es que para los que lo quieran ver estoy muy agradecido y bueno, para los que no abajo está la reacción, pero bueno me sorprende la cantidad de gente que se queda viendo lo que es la opinión y el análisis esto me gusta demasiado la verdad así que bueno gente, sin más que decir los dejo con la opinión y el análisis de este capítulo bueno, estamos en el capítulo número 19 de lo que va a Yaman King hasta el momento bueno, ya tenemos ahí que Io recién salió de lo que es la cueva, ¿no? o sea, salió de esa cueva de entrenamiento por así decirlo o no sé qué onda, ¿no? pero bueno, salió ahí con un muy buen power up así que vamos a ver qué tal, ¿no? ya nos mostró un poquito de lo que puede hacer su nueva posesión de objeto con la espada, ¿no? derrotando a dos personajitos que creí que iban a ser un toque más de pelea pero no, los mandó a volar ahí los dejó de cabeza en el agua y se va rumbo a lo que es supuestamente, o supongo yo lo que es la pelea, ¿no? porque ya ganó una perdió una y le queda una para ver si es que pasa o no pasa obviamente va a ganar así como ganó también su compañero va, su compañero no su rival que le dice que lo espera en la próxima llave o la llave final donde se van a reencontrar nuevamente o eso es lo que él cree, ¿no? pero bueno, ya vamos a ver cómo van a ir pasando creo yo que la próxima llave le toca pelear con el de los ese tipo que lo salvó la vez pasada ¿no? así que bien vamos a ver qué tal vamos a ver cuándo se viene esa pelea si es que está ahora o viene dentro de un rato así que bien vamos a ver qué tal así que bueno sin más que decir voy a poner play a este capítulo ¡Uy! se terminó, boludo así que bueno el capítulo que viene ya vendremos a ver todo lo que es ya la segunda parte de la pelea ¿no? el segundo round por así decirlo pero bueno empezó bastante bien esto ¿no? creo que irá por la mitad de la pelea más o menos pero empezó a ver empezó más o menos así como I.O. por debajo de la pelea pero I.O. jamás se sintió como que vaya perdiendo ¿no? estaba como muy tranquilo y todas esas cosas y es lo que lo llevó a a tomar después la delantera de de la pelea porque muy bien dice ahí es una pelea de llamanes y no es de pelea onda de fuerza bruta o de quien la tiene más larga ¿no? o sea es de espiritualidad y el que tiene el espíritu más tranquilo puede tener la ventaja ¿no? así que bien bueno 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 bastante interesante y nos pone en contexto para qué fue lo de la montaña esa por lo menos yo lo entiendo así que lo de la montaña fue para mantener lo que es la mente y el espíritu tranquilo no así como Ryu que apenas entró y nos mostraron esos segundos de que caía la gota esa se empezó a desesperar mentalmente y empezó a decir que no se veía ni siquiera las manos y empezó a entrar en pánico ¿no? en cambio y o vamos a suponer que pasó la montaña porque no lo mostraron esto ¿no? pero hubiera sido lindo que sea que lo pasó bien tranquilamente sin entrar en pánico quizás entró en pánico pero después se tranquilizó y obtuvo lo que es esa tranquilidad emocional que lo lleva a estar tranquilo en la pelea y poder controlar bien lo que es la energía espiritual en cambio el otro se desespera pierde el equilibrio de su energía espiritual y le va todo en reversa ¿no? así que bien por lo menos así pareció ¿no? eso es lo que quisieron explicar porque ahí medio que se armó una confusión en medio ¿no? pero bien bastante entretenido y visualmente la pelea se puso bastante picante ¿no? por lo menos le metieron ahí buenas cosas visuales a la pelea algo que en los de los esqueletos creo que si hubo un poco de eso también visual pero no se suele ver tanto en lo que es las peleas de Yaman King ¿no? acá le están dando duro y parejo a la técnica de Dragon Ball Super ¿no? de meter colores y explosiones para todos lados bien llamativa a la vista así que bien si tuviera los Simpsons le estaría dando convulsiones en este momento así que bueno así se termina lo que es el capítulo número 19 ya nos espera una muy buena pelea en lo que va o quizás mitad de episodio de pelea en lo que va el próximo capítulo y bueno gente así termina lo que es el capítulo número 19 de Yaman King esos caminos de dolor que hay en ti florecerán en algo más hermoso en tus ojos mantén el fuego y la luz tu futuro mantendrás y el capítulo número 19 y el capítulo número 19 y el capítulo número 19